Este, es una artistaza, Jessy Joy sobre un concepto maravilloso, y luego se sumó Pablo Alborán, este, como pueden estar escuchando ustedes ahí, y resulta que ocurrió la magia, que si yo y Pablo Alborán, ¿dónde está el amor? Y Pablo Alborán estuvo anoche en el Lunario, justamente presentando su nuevo álbum, Tanto, que es un disco muy bueno, que trae muy buenos comentarios, y tiene otra presentación, este de 28, pero resulta que ya no hay un solo lugar, está completamente agotada la presentación de Pablo Alborán ahí en el Lunario, y a eso habría que agregar que Pablo Alborán está en México, tiene una firma, y me da gusto saludar, qué bueno que pasaste a saludar, Pablo. Muy buenos días. Qué larga presentación, ¿no? No, maravillosa, muchas gracias. Tenimos de un titipuchal de comerciales y todo, de pronto aparece esto aquí. Con mucha magia, muchas gracias, de verdad. A ti, gracias por traerme el disco. Pasó básicamente a entregarme este álbum, y te quiero preguntar dos cosas, y luego invitarte a una entrevista donde podamos platicar más a fondo, si te parece. Por supuesto. Ok, primero, ¿cómo estuvo Lunario? El Lunario fue maravilloso, el día de ayer fue una noche especial, fue una noche mágica, e hicimos un show preparado especialmente para el Lunario, y muy divertido, porque además hacía mucho tiempo que no recuperábamos ese concepto banda de teatro, digamos, y pues en vez de batería llevábamos un cocktail drum, que es como un bombo muy alargado, las guitarras eran acústicas, un bajo de jazz, o sea, todo fue un concepto muy jazz y muy divertido, lo pasamos genial. Yo me dejé llevar, bailé más que nunca, la gente acabó de pie, o sea, fue muy especial, y mañana vamos a repetir, y va a ser especial también, va a ser muy bonito. Y mañana hay sorpresa. ¿Qué cantaste? Canté todo el repertorio del nuevo disco, y del anterior también, algunos temas del anterior disco, casi todos. O sea, esperamos un invitado o invitada para mañana. Sí. ¿Y no le quieres decir a todos los que ya compran su boleto de qué se trata la sorpresa? No, porque como ya la han comprado, ya está agotado, no hace falta, van a disfrutar igualmente, y además va a ser muy bonito. Ya les diré yo después entonces, ya que haya pasado. Exacto. Y lo sepas, la segunda es que tienes la firma de este disco, ¿en dónde y cuándo? La tenemos el viernes en el Parque Linda Vista a las 5 de la tarde. Estaremos ahí firmando el último disco, la reedición tanto. En el mix-up de Parque Linda Vista. Exacto. Bueno, 5 de la tarde, y ahí te pueden saludar personalmente y conocer. Exactamente. Bueno, pues yo te invito para que hagamos una entrevistita más larguita, ¿me parece? Fantástico. ¿Acepta la invitación? Acepto la invitación. Porque ahorita trae un morral en donde tiene que ir a entregar sus discos a quién sabe cuántas personas, y aparte viene desvelado, no le han dado a desayunar, no le dieron su café, el peinador no llegó, tampoco, o así es el look. Yo me levanto así, me acuesto. Nací así, de hecho, nací con esto. Eres afortunado. Vamos a las grandes estrellas. Gracias, Pablo Alborán, y felicidades. Gracias.